Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en un nuevo tutorial. En este caso les voy a enseñar a realizar una manga con este punto espectacular que se llama burbuja, ¿sí? Manga burbuja es conocido comúnmente. Así que, bueno, esta manga la pueden aplicar tanto en un saco o en un suéter, ¿sí? En mi caso lo hice en un saco, pero bueno, nada, tranquilamente lo pueden usar en un suéter y si se animan a este punto, a este relieve, a esta estructura, bueno, si se animan pueden hacer completo este punto, ¿sí? Pero bueno, en este caso la vamos a aplicar en la manga. Así que bueno, les voy a mostrar primero la estructura básica que tengo acá que necesito antes de empezar a tejer la manga, ¿sí? En este caso, como les dije, voy a hacer un saco. Entonces, tejí una espalda, un delantero, que se dividen en dos partes y me queda un espacio para realizar un escote, ¿sí? El escote también lo voy a hacer con el mismo punto que voy a utilizar para confeccionar la manga, que van a ser varetas tomadas por delante y por detrás, ¿sí? Lo mismo que el puño, ¿ok? Así que bueno, sin más que decir, vamos a pasar a realizar esta manga. Bueno, vamos a trabajar entonces en este espacio, ¿sí? Le dejé para la manga. Si yo trabajé, este saco todo en varetas, simplemente, pero bueno, según el punto que tengan van a aplicar este tejido, ¿sí? Vamos a comenzar, como siempre, en la unión, ¿sí? Donde tenemos el bajo manga, ¿sí? La sisa, la parte de abajo, ¿ok? Vamos a comenzar ahí y un detalle es que esta manga la vamos a trabajar siempre del lado derecho, ¿sí? Siempre del lado derecho. Entonces, vamos a empezar en esta parte, como les dije, vamos a enganchar la lana, voy a hacer un nudito y vamos a comenzar a realizar varetas, ¿sí? Vamos a empezar, como siempre, con dos cadenas y luego vamos a comenzar a hacer varetas que tienen que ser múltiplo de cuatro. ¿Sí? El total de las varetas tienen que ser un múltiplo de cuatro. Yo voy a realizar cuarenta y ocho varetas en total, ¿sí? Las organice de la siguiente manera. Yo acá tengo, ¿ven las filas de varetas? Bueno, en cada fila de varetas voy a hacer dos varetas. Y cada dos, ¿ven? Acá voy a hacer una, dos, ¿ok? En esta otra fila nuevamente hago dos. Uno y dos. Y en esta voy a hacer una sola, ¿sí? Ahora, cuando termine de realizar esta vuelta, les voy a mostrar cómo les debe quedar. ¿Por qué? Porque no les tiene que quedar, no se tiene que deformar la manga, ¿sí? Porque tengan en cuenta que esta manga va a tomar mucho volumen. Entonces, no tienen que hacer varetas de más. Simplemente hacerlas justas y necesarias para que quede al mismo nivel. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar cómo quede. Así que, bueno, vamos a hacer todas las varetas alrededor, como les dije. Y, bueno, acá ya di toda la vueltita. Como les decía, lo que tienen que lograr es que les quede así. Ni quede fruncido, o sea, que hagan menos varetas de lo que corresponde. Ni que esto haga esto, o sea, se abra, ¿sí? Ninguno de los dos. Tiene que quedar así, totalmente equilibrado. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron esta vuelta de varetas, las vamos a cerrar acá. ¿Se acuerdan que levantamos dos cadenas? Bueno, esas dos cadenas las vamos a... Simplemente es para levantar la labor, ¿sí? Así que vamos a cerrar con un punto deslizado la primer vareta que hicimos. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a realizar va a ser... Este punto. Y lo que hice yo es... El motivo consta de... Tres varetas tomadas por detrás. Una tomada por delante. Tres tomadas por detrás. Y en el sexto punto vamos a hacer... Vamos a empezar a hacer la burbuja. Empezamos con un abanico que luego se va a transformar en la burbuja. Entonces, lo que hice fue... Para que me quede en el centro... Las tres varetas tomadas por detrás comence solo con dos. La tercera la voy a hacer cuando termine la vuelta, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Entonces, vamos a comenzar así. Nosotros tenemos que levantar acá la labor. Así que vamos a ir por detrás. Vamos a meter... A introducir la aguja así por detrás. Vamos a tomar... Nuestra vareta. ¿Ven? La pasamos así. Tomamos la asada. La pasamos. ¿Ven? De esta manera. Vamos a hacer otra vareta tomada por detrás. Entonces, tomo la asada. Tomo la vareta por detrás. Así completa la envuelvo. Paso mi lado. Saco. ¿Ven? Y en este caso voy a tener tres rulitos. Aquí completo la vareta. Paso por los dos primeros. Y paso por el último. ¿Sí? Bueno, de esta manera hacemos las varetas tomadas por detrás. Ahora vamos a hacer una vareta tomada por delante. Se hace parecido, solo que vamos a tomar la vareta. En vez de envolverla por atrás, lo vamos a envolver por la parte del frente. ¿Sí? Entonces, paso. Hilo. Y hago. Una lazada. Dos. ¿Ok? De esta manera me queda. Vamos a repetir. Entonces, ahora vamos a hacer tres varetas tomadas por detrás. Entonces, paso por detrás. Hago una vareta. Paso por detrás. Saco. Hago la segunda vareta. Y paso por detrás. Saco. Y realizo la tercera vareta. ¿Ok? Ahora, en esta parte, en este otro punto, lo vamos a trabajar ya para comenzar, entonces, nuestro punto burbuja. En este, en este, en esta vareta, entonces, vamos a realizar seis varetas que van a picar todas en la misma, en el mismo punto, ¿sí? Todas en la misma vareta. Vamos, tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. Y tres. De esta manera me queda conformado, ¿ven? El primer motivo. Y en total vamos a usar ocho varetas para hacer este motivo. luego voy a seguir como hice al principio vamos a hacer 3 varetas tomadas por detrás 1, 2, 3 y en el siguiente una vareta tomada por delante acá estoy en este punto luego voy a repetir nuevamente lo mismo voy a hacer 3 por detrás y en esta parte vamos a hacer el abanico de 6 varetas esto lo vamos a repetir en toda la vuelta ahora nos vamos a encontrar acá y les voy a mostrar como lo ponen estoy en la parte final de la vuelta hice el abanico y me queda un punto, una vareta acá para tomar por detrás se acuerdan que al principio habíamos hecho solo 2 con esta tercera completamos las 3 varetas para terminar un punto deslizado en la segunda cadena lo hicimos al comienzo ahora vamos a comenzar la segunda vuelta vamos a hacer lo mismo vamos a tomar por detrás la primera lazada y en este caso hacemos 2 cadenas hacemos una vareta tomada por detrás y repetimos en esta parte una vareta tomada por delante bien luego tenemos acá 3 varetas tomadas por detrás repetimos 1 2 y 3 y ahora en esta parte que teníamos las 6 varetas comenzamos con nuestro punto burbuja entonces lo vamos a hacer acá va a ser realizar las 6 varetas que hay aquí todas tomadas por delante entonces vamos a ir tomando por delante y realizando las varetas en total son 6 todas juntitas 3 4 5 y 6 luego tenemos nuevamente 3 varetas tomadas por detrás una vareta por delante 3 por detrás y nos encontramos con el abanico ok en estas 6 repetimos lo mismo que hicimos acá así que toda la vuelta va a ser exactamente lo mismo solo que en la parte del abanico vamos a realizar estas 6 varetas tomadas por delante bueno en la siguiente vuelta vamos a comenzar revisando lo mismo si los puntos las varetas por detrás la vareta por delante en esta fila que estamos armando acá ven y en la parte del abanico vamos a repetir nuevamente las 6 varetas tomadas por delante van a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer 3 4 5 y 6 y luego vamos a seguir entonces con los puntos como se presentan bien bueno y ahora para la cuarta vuelta también comenzamos exactamente igual a las anteriores ven como ven se va repitiendo y en la parte de las 6 varetas tomadas por delante lo que vamos a hacer es una disminución total de las 6 al mismo tiempo si como lo vamos a hacer vamos a tomar por delante la vareta y la vamos a hacer hasta la mitad ven vamos a pasar por los 2 primeros rulitos y vamos a dejar uno en la aguja ok volvemos a hacer lo mismo con la siguiente y la dejamos en la aguja lo mismo con la tercera la cuarta la quinta y la sexta ven aquí tenemos en total 7 rulitos con el primero que corresponde a la maleta que tenemos acá lo que vamos a hacer ahora es tomar la asada y cerrar todas al mismo tiempo ven de esta manera queda formada la burbuja para culminar este punto lo que hago es una cadena que simplemente sirve para rematar estos estos puntos que tomamos todos juntos si entonces queda de esta forma más prolícito luego estamos en esta parte vamos a seguir trabajando los puntos como se presentan si las varetas por detrás y la vareta por delante así toda la vueltita y bueno aquí ya entonces terminamos esta burbuja ahora vamos a comenzar con las burbujas en estas líneas si entonces de esta manera vamos a ir alternando una burbuja aquí otra aquí y una en el medio ok bueno entonces vamos a donde están las varetas tomadas por detrás siempre van a continuar si lo que va a ir cambiando es la parte de la burbuja y estas líneas de varetas tomadas por delante que se forman si entonces comenzamos con dos cadenas como les enseñé tomamos un punto por detrás y aquí donde tenemos la línea de varetas tomadas por delante hacemos seis varetas si seis varetas con mube tenemos dos tres cuatro cinco y seis luego como les dije donde están las varetas por detrás continuamos realizando lo mismo una dos y tres y aquí al finalizar esta burbujita vamos a comenzar a hacer también esta línea ok entonces lo que vamos a hacer acá es hacer una vareta por delante tomada por delante miren acá tengan en cuenta bien donde empieza la disminución que hicimos luego por donde vamos a sacar la hoja ok envolvemos pasamos lazada y realizamos la vareta tomada por delante de esta manera queda hermoso nuestra burbuja luego seguimos tomamos por detrás y aquí realizamos entonces las seis varetas bueno y aquí ya terminé ven la vuelta donde comencé nuevamente como en el principio si abaniquitos por así decirlo abanicos de seis varetas las varetas tomadas por detrás y aquí comenzamos con la vareta tomada por delante para formar esta línea si de esta manera vamos a ir trabajando igual a como decimos acá y esta es la secuencia vamos a ir armando estos galones si que van a ir alternándose una huevoja aquí y otra aquí vamos a la otra manga les voy a mostrar ven como queda van alternando las burbujas y formándose estas límitas de varetas tomadas por delante si ahora les voy a enseñar como realizar el puño y disminuciones una vez que ya hayan logrado el largo deseado de manga teniendo en cuenta obviamente el puño si que nos va a llevar aproximadamente bueno yo lo voy a hacer aproximadamente de 6 centímetros pero bueno según lo que ustedes calculen para el puño es hasta donde tienen que llegar con la manga pero un detalle lo que vamos a hacer es antes de llegar al largo de la manga el último motivo de burbujas si o sea el motivo completo de burbujas lo vamos a hacer con una disminución si para que cuando llegamos lleguemos a la parte del puño ya esté un poco tomado esa manga y el puñito lo termine de achicar si entonces vamos a empezar con el motivo como les expliqué tomo el punto por detrás y hago dos cadenas si este es el primer punto que trabajamos luego hacemos otro punto otra vareta tomada por detrás y aquí ya comenzaríamos con nuestro diseño de burbujas si entonces en esta parte vamos a hacer las seis varetas dos tres cuatro cinco y seis luego los tres puntos los tres varetas tomadas por detrás una dos tres y en la burbuja una vareta tomada por delante si que como les expliqué toma toda envuelve toda la burbuja si luego vamos a repetir este procedimiento como les enseño bueno aquí ya completé la vueltita si y ahora en la segunda vuelta de este motivo lo que vamos a hacer es una disminución si vamos a ir haciendo las disminuciones en los puntos tomados por detrás si en estas varetas tomadas por detrás entonces vamos a tomar estas dos primeras varetas donde están las cadenas y la vareta en este caso voy a tomar las dos por detrás saco la asada y levanto dos cadenas ok luego en la parte de la burbuja lo trabajamos de forma normal como veníamos trabajando con varetas tomadas por delante ¿sí? ¿sí? vamos a hacer acá las seis varetitas y luego nos encontramos nuevamente con estos tres varetas tomadas por detrás aquí la primer vareta pueden decidir si quieren hacer las disminuciones en las dos en estas dos o en estas dos ¿sí? vamos a hacer en estas dos primeras entonces tomamos la asada pasamos y tomamos las dos varetas al mismo tiempo ¿sí? de esta manera vamos a hacer la disminución pasamos el hilo ¿sí? ven aquí tomé las dos varetas y realizo mi vareta ¿ok? de esta manera me voy a quedar con dos ¿por qué? porque esta la voy a hacer normal tomo por detrás ¿ven? y ahí me van a quedar dos en esta parte entonces una vareta tomada por delante y aquí vamos a hacer lo mismo yo lo que me organicé ven es hacer las disminuciones pegaditas a la burbuja ¿ok? entonces en esta parte primero voy a hacer una vareta tomada por detrás sola y aquí ya pegadito a donde empieza la burbuja tomo las dos y hago la disminución ¿sí? y luego sigo trabajando normal ¿ok? ¿se entendió? vamos a hacer una disminución cuando empieza antes de empezar la burbuja y después de la burbuja ¿ven? como hicimos acá toda la vueltita bueno acá ya terminé mi vueltita ¿sí? vamos a comenzar la segunda vuelta también vamos a hacer disminuciones en el mismo sector esta vez vamos a comenzar tomando las dos varetas ¿sí? por detrás tomo lazada y realizo dos cadenas aquí estaría mi primer vareta luego voy a trabajar la burbuja ya iríamos ya iríamos por la mitad también tomando varetas por delante ¿sí? voy tomando y realizando entonces mi motivo una vez que llego a esta parte nuevamente voy a tener dos ¿ven? dos varetas tomadas por detrás entonces ahí voy a tomar lazada y voy a pasar por las dos varetas al mismo tiempo saco y realizo mi vareta ¿ok? de esta manera me quedo con una sola de dos paso a una lo que hicimos fue de tres pasar a dos varetas y de dos varetas pasamos a una luego acá en esta parte vamos a seguir trabajando esta línea que se forma de varetas tomadas por delante y en este otro sector que tenemos nuevamente las varetas por detrás hacemos lo mismo tomamos las dos y realizamos la disminución luego vamos a seguir trabajando exactamente igual toda la vuelta bueno aquí en la última hilera para formar la burbuja lo que vamos a hacer simplemente es realizar en esta parte los puntos como se presentan y aquí vamos a cerrar la burbuja ¿ok? entonces este punto que nos quedó por detrás hacemos la vareta por detrás aquí la vareta por delante aquí la vareta por detrás y aquí cerramos la burbuja ¿sí? realizando la mitad de las varetas tomadas por delante quedan quedan en la aguja las que luego cerramos todo juntos ¿sí? realizamos una cadena para terminar de cerrar y continuamos ¿sí? vareta por detrás vareta por delante y vareta por detrás así toda la vuelta aquí ya terminé entonces la vuelta y vamos a comenzar ya a diseñar lo que es el peño ¿sí? tomo por detrás y levanto dos cadenas ¿sí? acá es donde siempre estamos realizando las cadenas ¿sí? luego tomo por delante la vareta y ya comenzamos la fila de varetas tomadas por delante a partir de la burbuja y luego voy a seguir realizando una vareta por detrás y una vareta por delante una vareta por detrás y una vareta por delante ¿ven? aquí tomo la burbuja y hago la vareta por detrás de esta manera vamos a realizar toda la vuelta tomando un punto por delante y uno por detrás uno por delante y uno por detrás de esta manera vamos a ir cerrando el puño ¿sí? ahora voy a terminar entonces esta vuelta tomando puntos por delante y por detrás y luego lo que voy a hacer es repetir simplemente todas las veces que sea necesario hasta llegar al tamaño del puño deseado ¿sí? yo lo voy a hacer y se los voy a mostrar como queda y bueno aquí ya tengo el puño terminado en total di cinco vueltas ¿sí? y me quedó de ancho aproximadamente cinco centímetros ¿sí? ven qué bonito que queda como seguimos el diseño de las varetas tomadas por delante queda muy lindo así que bueno acá estamos con la manga terminadita desde su nacimiento así que bueno principalmente en este tutorial lo que quería era enseñarles a realizar esta manga ¿sí? el saco quedará para otro momento pero bueno esta manga la pueden aplicar en cualquier base de saco que queda muy linda así que bueno nada principalmente era eso bueno espero que les guste que la apliquen que la platiquen y cualquier cosita cualquier duda que tengan me pueden escribir en comentarios hacerme preguntas les voy a mostrar como queda el saco terminado a continuación y nada los espero en un próximo tutorial con muchos más diseños para compartir y realizar juntos muchas gracias chau 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 chau